Este barrio, Casavalle, es similar a muchos otros de la capital con intenso movimiento durante el día, que desciende durante la noche. Sandra Nedov, alcaldesa del municipio de, reconoce un escenario que hay que revertir. Hay gente que tiene miedo, hay gente que no participa porque tiene miedo de dejar sus casas, hay una situación de conflicto, pero creemos que es importante, por la misma gente que vive en la zona, resaltar que en realidad no vivimos en Sarajevo, ni en una favela, y que es imposible pasar, que no hay servicios, porque en realidad no es así. La alcaldesa del municipio de, aseguró que para los vecinos de Casavalle, la inseguridad no es un problema, aunque piden mayor iluminación. Iluminación en las calles, o mejora de alguna calle para que sea transitable. Yo hago mandao, vengo tarde en la noche, no tengo problema ninguno. Digo, yo acá no se nota la inseguridad del barrio. A veces habrá alguno drogado, pero a mí nunca nadie me molestó. Vecinos que nacieron y crecieron en el barrio afirman que ha cambiado con el pasar de los años. Antes había menos gente, porque había mucho campo, mucha cancha, mucho espacio verde, baldío y todo eso, y hoy está lleno de viviendas, primero fueron asentamientos a partir del año del 90. Al ser poquitos, nos conocíamos todos, entonces era una familia. Porque después, claro, empezó a venir más gente de otros barrios, con otras costumbres. Está bravo, ahora está bravo, no es como antes. ¿Y antes cómo era? Antes era más tranquilo, más tranquilo que ahora. La responsable del municipio de afirmó que el deterioro social del barrio está vinculado a malas gestiones. Malos programas de gobiernos, como siempre ir poniendo poblaciones vulnerables en el mismo lugar, sin mezclarlos con otras tramas para que la inclusión sea real, es que todo esto se va produciendo, esto no fue algo que surgió de la noche a la mañana. En Casa Valle vive un gran número de familias que se dedican a la recolección de residuos. Según la alcaldesa, la creación de plazas, entre otros espacios de interacción social, además de la capacitación de niños, adolescentes y adultos, permitirá cambiar la realidad.